oración para bendecir el mes de junio amado dios hoy me acerco hasta ti y lleno de esperanza y devoción te digo gracias por haberme llamado a vivir un nuevo mes que sin duda estará lleno de triunfo y bendición señor desde este instante quiero dejar en tus gloriosas manos el nuevo mes de junio te pido que por favor me rodees con tu amor ilumines mi vida con tu preciosa luz y me des la paz espiritual y la fortaleza que mi corazón tanto necesita te pido que mires mi vida la vida de mi familia nuestro hogar y nuestras necesidades por favor danos la sabiduría necesaria para solucionar nuestros problemas danos el don de la salud el pan nuestro de cada día líbranos del enemigo que acecha y de todo mal y peligro mira también nuestros planes y nuestros sueños y ayudanos a convertirlos en una hermosa realidad por favor acompáñanos en todas nuestras actividades ayudanos para que cada una de nuestras acciones sean agradables para ti y danos la fuerza para no llenarnos de temor en los momentos de dificultad te pido también que en este mes seas tú extendiendo tu bondad y llevando tu luz al mundo por favor consuela al desesperanzado provee y abriga al necesitado dale tranquilidad a los niños que sufren y aboga por todos aquellos que son injustamente juzgados amado dios es hermoso vivir cada nuevo día con la paz y la certeza que sólo da tu presencia es en ti donde están mi vida y mis ilusiones y por eso hoy lleno de esperanza y confianza declaro que junio será un mes de dicha bendiciones y prosperidad por favor abrázame soportame y ayúdame pues en cada nuevo día yo necesito más de tu compañía amén un mes de dicha bendiciones y perdón